Ok, ok everyone, good evening and welcome to the first English That Works level 2 online session. This is the welcome online session. Buenas noches para todos, bienvenidos a la primera sesión del curso English That Works 2. Esta es la primera sesión, esta es la sesión de bienvenida. Bueno, me confirmaban por acá, me decía Santiago que ve la pantalla. Ya, Mara me dice que no, no sé José Luis. Ah, listo, bueno. Bueno, cualquier cosa igual, si no pueden ver, si no me escuchan, cualquier cosa me van diciendo y pues sin ningún problema vamos revisando. Bueno, ya ustedes en el nivel 2, yo creo que la gran mayoría de ustedes ya han trabajado y ya pues conocen la mecánica de cómo funcionan estos cursos. Igual pues vamos a hacer un pequeño repaso de la navegación, vamos a mirar dónde pueden encontrar las cosas. Entonces, la navegación es básicamente la misma que tuvieron en el Beginners y en el nivel 1. Pues yo creo que la mayoría usualmente cuando ya pasan estos, pues es porque han hecho uno de los dos o los dos, pero lo vamos a revisar. Vamos a mirar pues el tiempo que se tiene para el envío de las evidencias. Vamos a hacer unas actividades y pues vamos a empezar. Si tienen igual cualquier pregunta, me escriben por el chat o me interrumpen un momentico ahí y me dicen, bueno, profe, no entiendo cualquier cosa o lo otro y pues igual vamos trabajando. Entonces, ustedes saben que acá, ustedes a mano izquierda de la pantalla que ustedes tienen del curso, en la interfase ustedes van a tener acá un menú que aparece aquí en naranja y la mayoría de cosas se encuentran en la parte que dice contenido del curso. Vamos a mirar la parte que tiene que ver inicialmente con el cronograma y pues cómo se van a manejar las fechas para este curso. Entonces, este curso dio inicio esta semana, el día primero de noviembre, así que fue el martes y pues aquí están las diferentes actividades. Ya vamos a mirar pues como las fechas de determinación sugeridas de alguna de las cosas que están acá. Pero, lo que yo sí quiero que tengan muy presente es lo siguiente. El curso como tal termina el día, vamos a agregar esto por acá. Esta sí es la fecha que ustedes saben que tienen que tener ahí muy muy clara para que sepan hasta qué punto se puede enviar. Ustedes saben que acá hay pues cuatro actividades y hay unas que se llaman actividades previas. Aquí en el cronograma se presentan pues las diferentes fechas, pero estas fechas ustedes saben que son sugeridas. En la virtualidad como tal pues no hay obligatoriedad para el envío durante tal periodo. Solo hay una parte que sí ya es obligatoria porque se cierra el curso como una fecha límite, pero las otras pues son sugeridas. Aquí está la actividad 1 que pues se propone que se dé hasta el 13, pero ustedes saben que en la virtualidad no necesariamente tiene que ser así. Se puede hacer antes o después. La actividad 2 está para el 20 de noviembre. La actividad 3 está para el 27 y la actividad 4 pues está para el 12. El curso como tal termina el 14 de diciembre, pero el espacio o el tiempo para el envío de las evidencias va a quedar habilitado hasta el día 12 de diciembre. Este es el día límite para que ustedes pues envíen los foros, desarrollen las diferentes actividades que se necesiten. Entonces para que lo tenga muy presente. El límite para el envío de las evidencias, creo que eso es un lunes, es el día 12 de diciembre. Pues como ustedes ya conocen desde otros cursos que ya han venido trabajando, probablemente el beginner y el nivel 1, pues están igualmente las actividades previas. Las actividades previas les recomiendo que revisemos lo siguiente. Las actividades previas son tres en este caso, pero pues sí quiero que presten atención a una que a veces no se hace, pero entonces a la hora de generar los certificados y muchos de ustedes necesitan esos certificados para el desarrollo de, creo que a alguien se le quedó el micrófono abierto. Ahora lo escucho. Si tienen preguntas lo pueden abrir y preguntarme, si no, ciérrenlo para que no nos escuchemos todos al mismo tiempo. Hay una actividad previa que se llama Update Personal Information. Entonces aquí ustedes van a encontrar que hay un PDF donde se explica ese proceso, porque es recomendable que lo hagan. A veces muchos de ustedes no se inscriben ustedes mismos, sino que nos inscribió un tercero y por error, digamos, en lugar de colocarles, no sé, Carolina, les colocó Carol. Sí, por error humano, no hay ningún inconveniente. Entonces revisar si efectivamente los nombres que a ustedes les aparecen ahí, número de identificación y todo, pues efectivamente sea eso, cosa que para cuando se generen los certificados, pues ustedes tengan sus datos ahí al día. Sí, pues es más que eso. Y pronto si ustedes cambiaron de ciudad, pues revisar esa parte ahí. Hay otra que se llama una encuesta de conocimientos previos, donde ustedes pues responden algunas preguntas que tienen que ver con la disponibilidad que tienen para hacer el curso. Sí, pero pues esto es más de apoyo y como tal pues no es evaluable. Aquí hablamos un momento. Y finalmente, como siempre se tiene acá en las actividades previas, ustedes van a encontrar un foro social, social forum. Y acá pues la idea es como siempre hacer la presentación. Esta vez pues la idea es que lo hagamos en inglés totalmente. Aquí algunos de ustedes ya han ingresado y han desarrollado. Esas serían las actividades previas que usualmente se trabajan en los diferentes cursos de virtuales del SENA, pero pues para que también nos tengan presentes, principalmente lo que tiene que ver con la actualización de los datos. Muchas veces no actualizan los datos y cuando salen los certificados, pues a veces no salen con los nombres que son o pues los cambios de los documentos no se dan como debería ser. Listo. Ahora, vamos a mirar por acá. Vamos a dar un repaso por acá. Hagamos esto más grande. Ustedes puedan ver mucho mejor. Este curso también, como ustedes conocen de cursos anteriores, pues también tienen Activity 1, Activity 2, Activity 3 y Activity 4. Entonces, estos cursos igual tienen cada una de esas actividades, tiene su guía de aprendizaje y pues lo más que usualmente trabajamos son los materiales y las evidencias que están acá. Vamos a mirar acá un poquito los materiales. Aquí se me corre esto. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Ustedes saben que hay dos versiones de estos materiales. Están los materiales interactivos y los materiales de la versión descargable. Aquí, pues, este curso va a hablar acerca o como la temática que tiene este curso es acerca de comidas y viajes. Sí, inicialmente, pues vamos a trabajar acá con cosas que tienen que ver con comidas. Ahorita les damos un vistazo ahí a las evidencias que hay que enviar, pero pues igual vamos a ver un tema aquí como tal, pero pues primero miremos acá de qué se trata esto. Entonces, ustedes entran a los materiales como ya conocen. Acá, aquí aparece un material de introducción, introductory material, y estos son los temas que se van a trabajar. Food vocabulary, there is y there are, que este creo que ya lo conocen un poco de los niveles anteriores. Ahorita hacemos un pequeño trabajo sobre esto. Contable and countable nouns, quantifiers, offering and asking for food. Y aquí vamos a hablar de algo que se llaman los modales, que eso sí no se ha trabajado en cursos anteriores. Pues aquí ustedes saben que se hace la revisión correspondiente. Y aquí ustedes van a encontrar que aparece el vocabulario con la correspondiente pronunciación para uno repetirla y hacer ese shadowing. El shadowing es tomar lo que dice ahí la grabación y repetirlo. Bueno, y pues ustedes van pasando por acá. Después de eso aparece contextualización, que es el mismo contenido, pero pues como en una situación. Y aquí nos hacen algunas descripciones de las personas. Aquí está comprehension, donde ustedes van a llenar algunos espacios teniendo en cuenta ¿Qué se hizo por acá? Teniendo en cuenta pues lo que se habló aquí en contextualización. Aquí están las diferentes prácticas, pues que también son ejercicios. Y está la práctica de pronunciación, finalmente. Donde ustedes, algunos me han preguntado, muchas veces me preguntan eso. Profe, ¿por qué es que esto aquí no me graba la voz? Lo que pasa es que esto como tal no está dado para grabar. Ustedes lo que hacen acá es darle clic acá. Por ejemplo, aquí dice tomato y repiten pues lo que está ahí tratando de imitarlo lo mejor que puedan. Pero en este caso, pues realmente como tal no es que se genere una grabación. Y esos serían como tal los materiales que tenemos ahí. Ahora, aquí están unas evidencias, como siempre ustedes saben. Pero entonces quiero que miremos acá, hagamos un repasito de algo que ustedes conocen. De pronto, pues de pronto los que ya no lo han trabajado antes. Algo que se llama el dare to be. Pero vamos a hablar primero de algo que tiene que ver con una cosa que a mí me gusta explicar. Porque a veces nos frustramos porque intentamos hacer lo siguiente con la siguiente comparación. Supongamos que aquí tenemos esta almohada. Y aquí tenemos esas cajas de galletas que nosotros tenemos en nuestras casas. Donde colocamos pues las agujas, bueno, no sé qué. Por alguna razón, alguien en su casa tiene esta almohada. Y quiere colocar esta almohada que es de espuma. La quiere colocar acá en esta caja. Pero si la coloca directamente, pues no va a funcionar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que tenemos que hacer es colocar esto. Y hacerlo pues más pequeño. Y acomodarlo al tamaño que tiene la cajita acá que es redonda. Y pues ahí efectivamente si ya lo podríamos acomodar, lo podríamos cerrar y estaría bien. Entonces dirán, profe, ¿y eso qué tiene que ver con el inglés? Pues es que a veces queremos colocar lo que tenemos en inglés. O viceversa, lo que está en español. Lo queremos colocar y lo queremos pasar acá directamente. Y pues no necesariamente todo tiene una traducción exacta. Vamos a mirar un caso que muy probablemente ustedes hayan trabajado en los otros dos cursos. O de pronto conocen de otros cursos que hayan hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues tomar lo que tenemos en el inglés. O en español. O lo que sea. Y pues acomodarlo. Porque no siempre. Muchas veces sí hay un equivalente. Pero no siempre va a haber un equivalente a lo que queremos traducir. A lo que queremos mostrar. Entonces, un ejemplo de eso es un tema que muy probablemente ustedes han trabajado. Pero, ¿qué tiene que ver con un verbo en particular? Ustedes de cursos anteriores y los que han trabajado antes, sabrán que por ejemplo, un verbo en su forma original, que se conoce como el infinitivo. Por ejemplo, en el caso de jugar, este ar, lo reemplazamos aquí por el tú. Aquí diríamos to play. Entonces, to play sería en este caso jugar. Ese ar lo reemplazaríamos por el tú. Aquí queremos un verbo que termine en er. Entonces, por ejemplo, correr. Creo que lo ingresó alguien acá. No sé si había ingresado alguien ahí a la sesión. Bueno, aquí tenemos correr. Aquí creo que va ingresando alguien más. Bueno, entonces aquí tenemos correr. Y por ejemplo, sabemos que correr es to run. Ese er lo vamos a reemplazar por la preposición tú. Entonces, sería to run. Esa sería como la forma original que tiene el verbo. La forma infinitiva. Miremos lo que termina en ir. Como, no sé, reír. Puede ser. To laugh. Entonces, ahí tendríamos reír. Pero hay un verbo en particular en español. Si, por ejemplo, tenemos el verbo haber. ¿Sí? Y el verbo haber, si no, como tal, no tiene un equivalente que, digamos, le coloquemos así esto. Y podamos decir, pues, es lo mismo como jugar, correr o reír. Si no, el verbo haber, tenemos que utilizar el famosísimo y muy usado. Tenemos que utilizar algo que se llama el there, el there to be. ¿Sí? Que el there to be es el equivalente del verbo haber. Esto, para hacerlo más claro, es lo que ustedes han utilizado muchas veces. Que después ustedes saben que el to be, una de las conjugaciones o dos de las conjugaciones, puede ser con is. O con are. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el famosísimo there is y there are. Y así pasa con muchas cosas. Ah, creo que acá. Y así pasa con algunas cosas en inglés. No necesariamente hay una traducción literal a lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos. Esto sería el verbo hay. O la conjugación hay, pues, del verbo haber. Aquí también tendríamos que es I. Entonces, aquí tendríamos there is. Aquí le podríamos colocar. Colocar acá. Aquí coloquemos el número one car. Podría ser. Y aquí le podríamos colocar there are two cars. Miramos esto por acá. Hagamos esto más grande. Ya lo vamos a mirar. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una pequeña actividad sobre esto. Aunque yo creo que ese tema, pues, muy probablemente muchos de ustedes ya lo han visto en algún momento. Listo. Entonces, aquí tenemos there is one car. Que eso equivale, pues, a I un carro. ¿Cierto? Y tenemos otro por acá que dice there are two cars. Y eso sería el equivalente a I dos carros. ¿Por qué hablaba yo hace rato de esto de...? ¿Por qué me sale acá? Bueno, aquí es por lo que está tal vez en inglés. No, no importa. Yo le hablaba acá el rato de lo de la caja de galletas y esto de acomodarse. Porque si ustedes miran esto del there is y el there are, pues, nosotros decimos acá que there is a car, quiere decir, o one car, quiere decir, hay un carro. Y there are two cars, quiere decir, hay dos carros. Pero si lo miráramos de manera palabra por palabra, que es como no debemos hacerlo. Ahora les voy a mostrar el caso en como no lo debemos hacer. Es coger, pues, palabra por palabra y traducirlo porque no necesariamente nos va a dar el significado que tenemos. Si cogemos acá, yo tengo algunos ejemplos. Vamos a esto más grande. There is one car y lo miramos palabra por palabra. Pues, nosotros sabemos que there traduce ahí, allá, allí. Por el momento vamos a decir que es ahí. El is es está y, pues, one car, pues, sería un carro. Entonces, si cogemos there is y lo traducimos, pues, sería, ahí está un carro. Que no es tan diferente, pero realmente lo que queremos decir es, hay un carro. O there are two cars, sería algo así como hay dos carros. Pero la traducción correcta sería, hay dos carros. There is one box, hay una caja. Esto en lugar de decir que hay, hay, hay una caja. Vamos a decir que simplemente que hay una caja. En lugar de decir que ahí están dos cajas, pues, simplemente vamos a colocar, hay cuatro cajas. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el caso del there to be, tenemos que, si es uno, utilizamos there is. Y si es dos, utilizamos there are. Bueno, dos o más. En cambio, en español, va a ser el mismo hay del verbo haber en todos los casos. Para mirar esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y vamos a mirar después lo de las evidencias, que hay una evidencia que trabaja sobre esto. Sino que este es un tema que, pues, ya de pronto viene de cursos anteriores. Entonces, por eso, pues, no le vamos a dedicar tanto tiempo, pero pues, igual vamos a hacer una actividad. Muchos de ustedes ya conocerán por cursos anteriores. Y por, o por cosas que hayan hecho en alguna otra institución o aquí mismo en el SENA. Pronto conocen algún tipo de actividad que se conoce como un kahoot. Vamos a hacer un pequeño kahoot. Y a mí me gusta hacer este tipo de actividades para ver qué tanto se va entendiendo de lo que se va diciendo. Entonces, por ejemplo, acá. Un kahoot es como un pequeño test, pero, pues, esto no es evaluable. Yo ahorita les envío un enlace y ustedes van a mirar a ver, pues, los que pueden ingresar, pues, lo hacen. Los que no, pues, lo van siguiendo desde la casa y no hay ningún problema. Pero, pues, la idea es que participemos. Yo les voy a enviar un enlace y ahí les va a aparecer un enunciado. Que el enunciado, pues, sería una imagen. ¿Sí? En este caso, pues, el enunciado, pues, es que esta imagen representa que hay ocho carros. Ustedes pueden contarlos aquí. Dos, cuatro, seis, ocho. Entonces, nos va a dar dos opciones. Yo voy a colocar acá. There are eight cars. There is one car. Y, pues, simplemente lo que hay que hacer es seleccionar la roja o lo azul. Aquí tengo otra que dice, bueno, aquí hay una casa, ¿cierto? Hay una casa y, pues, aquí vamos a tener dos opciones. There are two houses. There is one house. Entonces, la idea acá, con lo que vamos a hacer con esta actividad, es practicar un poco esto del there to be. Que probablemente ya lo conocen y si no, pues, lo vamos a trabajar acá en esta actividad. Entonces, recuerden que si es una cosa, decimos, there is one, o también aquí se podría colocar, there is a. Lo más usual es colocar a, pero, pues, para no confundirlos un poco, vamos a dejarlo aquí con one. There is a car, podría decir que es uno, ¿cierto? O there are two, para decir que, pues, son varios. En este caso, cars. Pero en español es curioso porque nosotros decimos que hay uno o hay dos. Para nosotros es indiferente si es singular o plural. En cambio, en inglés, sí cambia en este caso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo funciona esto del kahoot en este caso? Yo les voy a enviar. Aquí vamos a guardar esto. Vamos a jugar. Aquí vamos a iniciarlo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han trabajado y si no, pues, igual aquí lo vamos a trabajar. Lo vamos a mirar cómo es que funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a esperar que cuadre. Listo. Entonces, bueno, lo podríamos hacer acá con el código que está acá, pero tal vez no todos tienen la posibilidad de hacerlo así. Entonces, yo les voy a, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a enviar por el chat de Meet. Ustedes van a encontrar acá. Les voy a enviar por el chat de Meet un enlace. Ustedes van a ver que les va a aparecer un enlace. Entonces, ¿qué van a hacer con ese enlace? Ustedes le van a dar clic en ese enlace o lo, o lo copian ahí en su navegador. Y va a pasar lo siguiente. Entonces, ustedes le dan clic ahí y les va a aparecer un espacio que dice, Your nickname is. Y después hay un botoncito que les dice spin. O les va a decir algo así como, como girar o rotar. No sé cuál sería la, en este caso, cómo lo traducen allá en, en Cahoot en español. Pero, pues, esas son dos opciones. Dice algo así como girar o rotar. Y ustedes van a ver que hay unos nombres como chistosos. Por ejemplo, hay uno que dice Crazy Tiger. Bueno, ahí va a dar varios nombres. Le vamos a generar, o generar el nombre de usuario. Y ahí dice, por ejemplo, Swift Ferret. Si no nos gusta, pues volvemos y giramos. Da como tres opciones para girar. Genius Chicken. Bueno, si nos gusta ese, por ejemplo, la gallina genial. Si nos gusta ese, le damos ahí OK. Y esperamos. Y ahí nos tiene que salir un espacio que dice, You are in. Usted está dentro de la actividad. Sí, y ya. Eso sería lo que aquí en la parte de abajo aparece. La, el nombre de, que ustedes escogieron. Sí, como el nombre de usuario que tienen ahí para la actividad. Vamos a mirar por acá. Bueno, yo me voy a salir porque, pues, yo voy a participar, pero dirigiendo la actividad. Listo, por aquí están varios de ustedes. Sunny Tiger. Doctor Glider. Lucky Eagle. Golden Dragon. Entonces, vamos a mirar por acá. Ah, bueno. Mientras van entrando ahí, me voy a presentar de nuevo. Creo que no lo hice al inicio. Vamos a mirar por acá una cosita y ya ingresamos. ¿Quién me dice algo? Ah, no. Entonces, vamos a hacer una cosita acá pequeña. Y ya hacemos la actividad. Y ya hablamos ahorita de las evidencias y, bueno, las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos más grande. Entonces, mi correo, si ustedes también quieren hablarme por el correo, también es válido por los foros o por la mensajería interna de Territorium. Mi correo es andresjvargas.edu.co. Aquí también les voy a enviar por el medio del chat para que ustedes lo tengan ahí presente. Mi nombre es Andrés Jerónimo Vargas. Yo soy instructor del SENA, del Centro Agroecológico y Empresarial. Entonces, cualquier cosa, si ustedes no pueden ingresar a la plataforma o les queda más fácil, también se pueden conectar conmigo por medio aquí del correo. Vamos a hacer la actividad, entonces. Listo, aquí ya estamos. Los que no pudieron entrar, pues igual no hay ningún problema. Igual pueden entrar cuando esté la actividad haciéndose. O, pues, lo hacen desde casa y simplemente, pues, van siguiendo lo que se va haciendo y simplemente escogen allá mentalmente cuál puede ser la respuesta. Vamos a hacerlo acá, entonces. There to be plurals. Three, two, one, and go. What is the correct answer? La que ustedes ven que tenemos una imagen que dice, o bueno, que dice, sino que aquí hay ocho carros en esta imagen. Entonces, vamos a seleccionar, pues, cuál es la correcta. There are eight cars. There is one car. Muy bien, la correcta es, there are eight cars. Listo. Vamos a mirar, todos lo tuvimos bien. Next one. What is the correct answer? Vamos a decir que hay una casa. Entonces, tenemos dos opciones. There are two houses. There is one house. Muy bien. Excellent. Next one. That's good. What is the correct answer? Vamos a decir que hay dos lobos. Entonces, tenemos dos opciones. There is two wolves. There are two wolves. Entonces, vamos a mirar cuál es el correcto. Ahí también trabajamos un poquito de plurales en este caso. Muy bien. There are two wolves. Ok. Listo. What is the correct answer? Para la respuesta correcta. Bueno, aquí en esta imagen se me olvidó colocar. Aquí se supone que hay una persona. Imaginémonos que aquí hay una persona. Vamos a decir que hay una persona en inglés. Tenemos dos opciones. There are one person. There is one person. That's good. And the last one. La última. What is the correct answer? Vamos a decir que hay cinco cajas. Como siempre tenemos las dos opciones. Red and blue. There are... Muy bien. There are five boxes. Listo. Entonces, era un pequeño repaso de lo que teníamos ahí. Congratulations, everyone. You did a great job. Listo. Entonces, eso es como un caso de los que a veces tenemos que acomodarnos. Como yo les contaba hace rato. Tenemos que acomodar pues lo que está en inglés o en español porque no hay una traducción literal palabra por palabra, sino que tenemos que acomodarnos. Para esta primera actividad de aprendizaje, también vamos a hablar... Eso sí lo vamos a hacer la próxima semana. Yo les voy a dejar esta semana para que ustedes hagan actividades previas, para que revisen los materiales y ya la próxima semana miramos otros temas. Hay lo que se llaman los modales que pues nos ayudan a no decir, por ejemplo. Todos tenemos... Por acá tengo un ejemplo de una oración. Vámonos por acá. Aquí tenemos un sujeto. Por ejemplo, una oración que es correcta gramaticalmente. Quería decir algo como lo siguiente. Esto es correcto gramaticalmente. I want... Sora. No sé. Bueno, yo quiero una gaseosa. Es correcto gramaticalmente. Sí. Es decir, I want a Sora está bien en términos gramaticales. Pero si nosotros vamos a pedirle algo a alguien, no sé, a alguien que está atendiendo, a un mesero, a alguien que pues nos está atendiendo como una persona en un restaurante o en un local donde vendan bebidas. Bueno, en lugar que sea. Decir esto suena un poco brusco. Y aquí es donde podemos utilizar algo que se llaman los modales. Sí, que eso sí lo vamos a ver la próxima semana. Lo que hace es que le agregamos una palabra más a esto para que suene un poco más... Como que se suavice un poco la petición que estamos haciendo ahí. Pero pues eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero pues ustedes igual para que también tengan el tiempo de revisar los materiales y si hacemos una actividad parecida a lo que hicimos en este caso. Vamos a mirar por acá las evidencias. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hay que hacer referente a eso. Igual pues ahí está abierto los foros. Recuerden que tenemos los foros por acá. Aquí tenemos... Bueno, está el foro social. Está el foro de dudas e inquietudes. Y hay un foro que se llama My Eating Habits. Entonces, que es un foro que es temático, que hace parte de las evidencias de la primera actividad. Entonces, vamos a empezar por acá. Ustedes saben que tenemos Activity 1, 2, 3, and 4. Y pues cada una de esas tiene su guía de aprendizaje, sus materiales, que era lo que yo les mostraba hace rato. Y por acá también tenemos las evidencias. Entonces, vamos a mirar las evidencias de qué se tratan. Entonces, tenemos cuatro evidencias. Está una que se llama Forum My Eating Habits. Hay otra que es interactiva, que se llama The Recipe. Hay otras dos que sí son dos evidencias que son talleres, que hay que completarlos. Este que se llama Going to the Restaurant, que este sí tiene que trabajarse los modales, que es lo que les hablaba hace rato. Y está Describing My Kitchen, que esa la podemos hacer con el There Is y el There Are, que es lo que trabajamos ahorita. Entonces, vamos a mirar aquí de qué se trata esto. Entonces, tenemos este de My Eating Habits. Esto lo podemos utilizar con Presente Simple, simplemente diciendo lo que usualmente hacemos. Entonces, yo tengo por acá un ejemplo. Aquí podemos colocarle I, coloquemos el otro, otro, acá, I, Usually, por ejemplo, le podemos colocar acá, yo usualmente, Half, podemos utilizar Half o It, pero Half es como más... O más general, I usually have a sobra, por ejemplo, yo usualmente me tomo una gaseosa, pues no sería muy saludable, pero vamos a asumir que sí lo podemos hacer, que sería un poco pesado, pero bueno, vamos a colocar. Bueno, acá le cambiamos aquí por otra cosa, pero... Y nos coloquemos la King for Breakless. Vamos a cambiarle eso de la gaseosa, que está un poco raro tomar gaseosa por la mañana. Sí se podría, pero no sería muy saludable. Bueno, aquí vamos a colocar esto. Ahora sí ya. I have a cup of coffee. Esto se puede hacer un poco más extenso, pero es básicamente la idea. I have a cup of coffee for breakfast. Entonces, ahí vamos a hablar de las cosas que usualmente comemos en el desayuno, el almuerzo, la comida, bueno, las medias nueve, lo que cada cual tenga, pero pues ahí es básicamente presente simple, que es el sujeto, el verbo en su forma base, un objeto, y pues aquí le colocamos el tiempo, que en este caso sería para el desayuno. Miremos acá algunos ejemplos que yo les dejé. Entonces, aquí tenemos el foro. Aquí está... Bueno, ahí están las instrucciones, pero yo les voy a mostrar. Yo les dejé un ejemplo aquí en el foro. Ustedes ingresan acá el foro de los hábitos alimenticios. Aquí está, es el último. Ustedes le dan acá en responder. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero es que vamos a describir cuáles son nuestros hábitos. Aquí yo les dejé un pequeño ejemplo de lo que pues sería aquí algunas cosas que podemos utilizar. Pero esto, como yo les decía, es básicamente presente simple. Yo usualmente, yo algunas veces, ¿sí? Lo podemos colocar acá. Después vamos a hacerle dos preguntas a un compañero y pues responder las preguntas que nos salgan los otros compañeros. Por acá, pues yo les dejé mi ejemplo. Sí, por acá algunos de ustedes ya también me respondió. Bueno, por acá Christian también hizo su trabajo. Por acá tiene los comentarios de los compañeros. Y entonces, es eso. Vamos a hacer, acá en responder, vamos a hacer nuestra descripción de nuestros hábitos alimenticios. Que por, pues en desayuno hacemos ciertas cosas o tomamos ciertas cosas al almuerzo y a la comida. Sí, más o menos unos tres, cuatro líneas. Y después vamos por acá donde alguno de los compañeros y pues le preguntamos. Y no sé, después a los dos días, porque usualmente pues no necesariamente el mismo día tiene algún compañero que les pregunte. Pues volvemos, ingresamos y respondemos a las preguntas que están acá. Pero pues esto es básicamente con presente simple, porque pues son cosas que usualmente hacemos. Por ejemplo, aquí tenemos, I always want fries. Por ejemplo, dice aquí el compañero. Aquí está bien decir want porque es una descripción, no está hablando con un tercero. En el caso que yo les colocaba hace rato, era en el caso de que le estemos haciendo una solicitud a alguien. En este caso sí está bien porque pues está haciéndose una descripción simplemente. Bueno, eso sería la evidencia uno de la actividad de aprendizaje uno. Miremos la otra y aquí esta tiene un truco. Les voy a contar cuál es lo que pasa con, hay una actividad interactiva. Pero esta actividad interactiva tiene un truco y es el siguiente. Yo inicialmente, mirando acá, bueno, mirámoslo acá. Aquí hay una cuestión que se llama The Recipe, la receta. Bueno, aquí están las instrucciones, vamos a pasar por acá. Aquí está Cynthia, que es la persona que pues va a ser como la protagonista acá. Y ella quiere preparar algo, ¿sí? Ella quiere hacer una cena deliciosa y quiere conseguir los ingredientes adecuados. Entonces vamos acá, es donde está la parte que está resaltada. Por ejemplo, aquí iniciamos con esto y ella dice lo siguiente. Ok, I need some olive oil and some bread. Entonces ustedes van a ver acá que aparece esto resaltado. Entonces van a ver que aparece esto resaltado, ¿sí? Para escoger estas tres cosas. Dos de estas tres cosas. Entonces ella dice, necesito algo de aceite de oliva y algo de pan. Entonces lo que uno pensaría es que hay que escoger pues el pan y el aceite de oliva. Pero en este caso no. En este caso lo que hay que hacer es escoger lo que ella no mencione. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ella dice, I need some olive oil. Entonces yo necesito algo de aceite de oliva. Entonces esta no lo vamos a escoger. And some bread. Ah, y este pan. Entonces no vamos a escoger los que ella dice, sino el que ella no menciona. Que en este caso sería la mantequilla. Entonces le vamos a dar clic ahí y nos dice que es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que en esta evidencia, pues hay que escoger lo que ella no menciona. Por ejemplo, aquí está la nevera y ella menciona varias cosas. Entonces hay que mirar cuál de esas cosas es la que ella no menciona para señalarla y como para sacarla para que ella no la tenga en cuenta. Sería algo así como la actividad. Bueno, esa sería la evidencia dos. Bueno, dejemos la aquí abierta y después volvemos a que haga una cosa. Miremos la evidencia tres. Que esta evidencia sí necesita un poco de explicación con algo que se llaman los modales. Que eso lo vemos la próxima semana y algunos otros temas que están ahí. Sino que pues el día de hoy quería darles como una introducción a qué se va a trabajar. Miremos por acá, ya lo tengo abierto. Point to the restaurant. Este es un taller donde, bueno, aquí primero nos dan algunas como frases que son usuales que diga. Por ejemplo, aquí tenemos el waiter que es el mesero o la persona que nos atienda. No necesariamente tiene que ser un mesero. Puede ser una persona en una tienda o algo así. Entonces aquí hay seis espacios y aquí hay siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí hay siete como expresiones. Es que tenemos que hacer en la primera parte, pues señalar cuáles son las que corresponden a la persona que nos atiende y para el cliente cuáles serían las que están ahí. Y ahora, después de eso, ustedes van a encontrar acá un diálogo. Y en este diálogo, lo que hay que hacer es tomar esas mismas seis o siete realmente y colocarla en el espacio que corresponda. Eso pues sería lo que hay que hacer aquí. One, two, three, four, five, six. Bueno, aquí serían los seis espacios. ¿Qué estoy contando mal? ¿O qué es que me parece acá? One, two, three, four. Ah, no. Es que estaba unida. What do you recommend? Esta sería four, five, and six. Sí, son solamente seis. Sino que hay una que pasa al otro reglo. Y la última parte, aquí sí ya vamos a hacer un diálogo parecido a este que está arriba, pero poniendo nosotros como en la simulación o como en el rol de que nosotros vamos a un lugar y que pues no vamos a hacer exactamente este, pero pues podemos tomar algunas cosas de este y hacer nuestro propio diálogo. Y hacemos un texto ahí. Señor, dígame. Sí, realmente son seis. Sí, señor. Sí, ok. Sí. Pues para este caso. Ah, sí, sí, sí. Ya la entiendo, sí. Pues para este caso vamos a utilizar para esta parte A, utilizamos estas que están acá. ¿Sí? Para la parte B tenemos que utilizar esas porque esas hacen parte de este diálogo. Ahí sí tendríamos que usarlas. En el que de pronto ya podríamos utilizar otras. Sería en la parte C, que es donde vamos a imaginar que estamos en un restaurante y ahí sí vamos a hacer como nuestra propia versión del diálogo. ¿Sí? Pero pues en estas dos partes vamos a utilizar las que están ahí porque el ejercicio está como acomodado a eso que está ahí. ¿Sí responde a la pregunta? Bueno, creo que sí. Listo. Bueno, sí. Ah, bueno, sí. Pues si ya lo hizo así, pues no hay ningún problema. Digamos si están bien y si casan como decimos popularmente y si cuadran dentro de la oración, no hay ningún problema. No se preocupe. Pero pues para los que lo hagan, para los que ya, los que no lo han hecho, pues si ya tienen estas, pues simplemente trabajen acá. Si ustedes ven que hay otras que también pudiéramos utilizar, podríamos en lugar de acá decir, can I have, por ejemplo, are you ready to, bueno, aquí simplemente podríamos decir, are you ready? Are you ready with your order? ¿Sí? Aquí le podríamos cambiar algunas cosas y sí, sí se podría hacer. Pero pues igual no hay ningún inconveniente. Si ya lo envió así y tiene sentido lo que envió, pues no hay ningún problema. Bueno. Ok. Entonces, eso sería la evidencia 3. ¿Sí? Esa tiene tres partes. Seleccionar el... Seleccionar lo que está acá, completarlo. Y pues completar esas mismas acá en el diálogo. Y finalmente hacer nuestra propia versión de eso que está ahí. Listo. Y la última de esta actividad de aprendizaje 1 es una que se llama Describing My Kitchen. Aquí es donde vamos a utilizar lo que hablábamos hace rato. Aquí, démosle acá. Del there is y el there are y algunas cosas que se llaman quantifiers como some, any, many, match. Esas sí las vamos a trabajar la próxima semana con más detenimiento. Pero aquí básicamente qué hay que hacer. Ustedes van a ver acá que hay un ejemplo. Y la persona utiliza ese tipo de oraciones. Por ejemplo, aquí ella dice. Ah, me equivoqué. Ah, la, 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 la. There is a big fridge and inside is, inside it, there are a lot of vegetables and frozen food. Also, there are some cola cans and a bottle of milk. There aren't any fruits at the moment, but there is. Ahí lo que va diciendo es que hay cierta cosa, no hay cierta cosa. There is some pork and some chicken in the cabinets. There are a lot of products such as grains, sugar, bread and coffee. Also, there is a bottle of olive oil. There are some boxes of cereal and a jar of jam. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí una foto. No tiene que ser necesariamente la foto del refrigerador o la nevera de ustedes. Pueden buscar una de internet y colocarla. No tiene ningún problema. Y acá, pues colocamos la descripción teniendo en cuenta el uso del there to be. There is y there are. Ahora, para recapitular acá y ya pues mirar algunas cosas finales y pues dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener. Para la actividad 1, tenemos las siguientes preguntas o las siguientes actividades. Entonces tenemos, la primera es el foro, estamos acá, es el foro que se llama Foro My Eating Habits, donde vamos a describir nuestros hábitos alimenticios, que pues en el desayuno, almuerzo y comida, usualmente pues comemos o tomamos ciertas cuestiones, preguntamos a los compañeros y damos respuesta a lo que los compañeros nos pregunten. Eso sería la primera evidencia. Después de eso, está una que es una actividad interactiva, donde vamos a seleccionar no lo que ella diga, sino lo que no dice, como de cierta forma queriendo sacar el ingrediente que no corresponde a lo que está ahí. Esa sería la segunda. La tercera evidencia, aquí esta no es, es la de Going to the Restaurant, donde vamos a seleccionar las palabras, las vamos a colocar aquí en esta tabla, después las vamos a colocar en el diálogo y finalmente vamos a hacer nuestra propia versión del diálogo. Y para terminar, tenemos aquí la de Describing My Kitchen, donde vamos a colocar una foto, puede ser tomada de internet, puede ser de la cocina o de la nevera como tal, pues las dos son válidas. Y aquí utilizando el There to Be, vamos a completar pues aquí la descripción. Bueno, eso serían las cuatro evidencias. Como les comentaba hace rato, tengan muy presente que, ¿qué se me hizo por acá? Pues, ustedes saben que aquí hay un cronograma de actividades. En ese cronograma de actividades, por ejemplo, el día de hoy tenemos acá nuestra sesión. Las sesiones de aquí en adelante no las vamos a hacer los jueves, sino pues todas las que vengan las vamos a hacer los días martes. Entonces, por ejemplo, la que viene sería para el día 8 de noviembre, 15 de noviembre, 22 de noviembre y la última el 29 de noviembre. Y tengan muy presentes también, si necesitan preguntarme, háganlo o si no cierren el micrófono porque nos estamos escuchando aquí todos al mismo tiempo. Entonces, para que cierren el micrófono y pues si tienen la pregunta, con mucho gusto también nos atendemos, pero si no, pues cierren el micrófono, por favor. Y recuerden que el último plazo para el envío de las evidencias, ya cuando, antes de que se cierre el curso, como dos días antes, sería el día 12 de diciembre. Ustedes ya, muchos ya conocen cómo es la mecánica acá, pues si ustedes tienen tiempo, pues pueden adelantar evidencias de actividades futuras y si por alguna razón, pues se cuelgan un poco en las actividades, también pueden utilizar el tiempo que tengan para adelantarse. Sí, esa es una cosa, una de las características que tiene la virtualidad, que es la flexibilidad al momento de entregar las evidencias. El único plazo que sí ya es fijo, que no se puede modificar, sería el día 12 de diciembre cuando ya como tal termina el curso. Eso sería lo que tenía que contarles el día de hoy, la próxima semana, así como les contábamos, a trabajar lo de los modales, cuantifiers y bueno, y algunos temas más que también tienen que ver con esta actividad de aprendizaje y pues para responder las preguntas que ustedes puedan tener. Como les comentaba, mi nombre es, aquí yo les colocaba, mi nombre es Andrés Jerónimo Vargas, un poquito más pequeño para que quepa acá. Mi correo es andresjvargas.micena.edu.co y pues ahí también me pueden contactar, al igual que por los foros como ustedes ya lo han hecho en otras versiones de este curso. Entonces ya para terminar, pues me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud y ya con eso pues terminamos por el día de hoy. Y ya nos volveríamos a ver el próximo martes, no lo jueves, sino el próximo martes, que sería el martes 8 de noviembre para seguir trabajando. Bueno, ok guys, any question? Ah, sí señor, claro que sí. Bueno, esa es una muy buena pregunta Rafael, sí señor. Ahora, esto, yo usualmente hago dos cosas. Aquí en los anuncios, yo creo que mañana mismo, por acá sí es una muy buena pregunta que nos hace ahí el compañero Rafael, yo lo dejo en dos partes. Yo mañana voy a colocar acá un anuncio, es que esto se corre todo. Aquí, a ver si ya nos da el espacio que es. Estoy cargando acá. Bueno, aquí en el espacio de anuncios, yo mañana voy a colocar un anuncio con un enlace de YouTube, con la grabación de lo que está acá. Pero pues si no lo encuentran en los anuncios, porque a veces se colocan varios anuncios y es difícil pues encontrar cuál es el anuncio que efectivamente tiene la información. Lo que podemos hacer también, es ustedes van a ir a la parte, bueno, ingresan acá contenido del curso, donde pues están las actividades. Después de las actividades, hay una partecita que dice online sessions. Ustedes le dan clic acá. Después va a decir web conference recordings. Ustedes le dan clic ahí. Bueno, en el momento no aparece nada, porque pues esta es la primera. Y ahí aparece también el enlace de la grabación que pues se haga de esto. Pero sí, esa es una muy buena aclaración Rafael. Muy bien. Bueno, you're welcome Rafael. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, alguna cuestión que me quieran decir? Bueno, creo que no. Bueno, un placer estar con ustedes. Entonces, nos vemos otra vez el martes 8 de noviembre a las 6 y media, mismo horario y mismo enlace que tenemos ahí. Entonces, les deseo una muy buena noche. Have a good night and see you next week. Bye bye. Good night everyone. Bye bye. Bye bye everyone. See you. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.